...económico sustentable en el tiempo que crezca, va a ser maravillosa. Te está diciendo que no está haciendo nada de eso, andá y hazelo. Quiero escuchar a Jonathan, dale, adelante. Sí, déjame sumar a todo lo que ya han dicho, la descripción que fue muy clara. Me parece que el gobierno lo que intenta hacer es hablar mucho del pasado, tratando de encontrar culpables, y muy poco del futuro. Fíjate que el fondo monetario que le pide, hablame del futuro. El de Estados Unidos que le dice, hablame del futuro. La oposición que le dice, hablame del futuro. ¿Y el futuro qué es? Un plan. Vos no podés hablar de futuro sin un plan. Y eso es lo que no tiene y no lo va a mostrar de ninguna manera. Y yo a veces, y concuerdo esto que decís vos, que uno a veces parece que defiende al fondo, cuando en realidad lo que pide el fondo es lo que deberíamos pedir a grito los argentinos. O sea, Cristina, no habla en la carta de la pobreza, por ejemplo. Es curioso. Porque ese es el reflejo, el indicador más catastrófico de cualquier sociedad. Aquí es el resumen interesante, porque hoy la pobreza está peor que en 2019, que fue un año muy malo, por otra parte, el último año. Pero por eso digo, porque la pobreza es la síntesis. Si vos tenés que dame un indicador solo que resuma a un país. La pobreza. Después me podés hablar de lo que quieras, me podés mentir, me podés vender espejito de color. Cuando yo me doy vuelta y veo la pobreza, no hay más nada que discutir. Y el daño que se está haciendo a la economía real, que es el laburante, el que está ahora mirando, que vino de trabajar hace 10 minutos, que encima está trabajando con el 20% de su personal, porque el COVID le está pegando, porque lo están matando de impuestos. Esa economía real del laburante, el de un lado y el del otro, el que da empleo, que es la empresa, y el que va a laburar la empresa, dice, nosotros estamos destruidos. ¿Vos pensá esto? Por eso la inflación, esto lo dice mucho Melconian, y tiene razón, que dice, la inflación es el mejor negocio para el mejor negocio, para la inflación es para el gobierno. Es la novia. ¿Vos pensá que una empresa hoy, que tiene, vamos a poner, un millón de pesos en la caja, que lo tiene para hacer reserva, a fin de año perdió un 20%, porque hoy no tenés cómo ir al mercado a que por lo menos te iguale la inflación. O sea, que vos tenés un problema que es sobrevivir, con nada que te ayuda, porque tenés 164 impuestos, la burocracia más alta, salvo Venezuela, un dato objetivo, se calculó que hoy la burocracia estatal le implica a una empresa 800 horas. Brasil, no te dije Noruega, Suiza, que vos decís, bueno, ¿contra qué me comparás? Brasil. Son 150. O sea, ya el empresario, que es el generador de riqueza real, ¿cuánto, perdón, podrías repetir el número? 800 horas en un año, 800 horas en un año es lo que una empresa tiene que invertir, porque eso es gente que tiene que estar cumpliendo con el Estado, cualquiera lo sabe, hasta un monotributista lo sabe, un responsable inscrito lo sabe, los contadores están trabajando, tienen que estar todo el tiempo trabajando con los contadores para cumplir con la burocracia, y dejame cerrar esto, de tu socio, el Estado, posiblemente parte del Estado no lo conciba de esa manera, creo que este gobierno no lo concibe así, porque les gusta ser tu socio, ¿cuándo les gusta ser tu socio? Cuando te ponen impuestos, cuando te cobran adelantado, cuando participan solo de las ganancias, pero nunca de las pérdidas, ahora no son tus socios para apoyarte, yo quiero ver qué van a hacer con el campo ahora con la sequía, el campo funciona así, a veces llueve, a veces no llueve, hay sequía, cuando le va bien, ¿qué hacen? El gobierno, va y lo explota y le saca todo, cuando le va mal, sequía, como tenés ahora, vos te pensás que el gobierno está, ¿cuál es el plan? Esto ya se sabe, no es un dato subjetivo, sabemos que la sequía que venimos teniendo va a ser 2.600 millones de dólares y puede ser más, ¿cuál es el plan? ¿Ves que no tienen plan para nada? Es el vamos viendo, ¿y sabés cuál es el peligro de esto? Que yo lo vengo diciendo hace rato, yo me parece que el plan del gobierno, por lo menos de los que gobiernan este gobierno, que no sabemos si es el presidente, esa discusión que no sabemos muy bien, es llegar a 2023. Ahora vos decís, pero ¿cómo? Y así, pateando la pelota, peleándose, haciéndose el guapo con el Fondo Monetario, como si el Fondo Monetario se preocupara. Hay que ver cómo llegás también, porque estás dejando pedazos en el camino. Pero por supuesto que estás dejando pedazos en el país, estás destruyendo la industria, estás destruyendo toda la generación de riqueza. El populismo sin plata no sirve. Bueno, me aclaro que hace 6 años que digo que sin plata no funciona. Decíamos eso antes de las elecciones y está bien, yo creo que no tienen plata. Yo hago foco también en la oposición, Mario. Entonces la gente, insisto con esto, digo, bueno, muy bien, ya sabemos lo que hace este gobierno y te marca la agenda, te cambia el sentido y siempre estás atento a ver qué va a hacer. Entonces la gente dice, bueno, cuando digo la gente es de la clase media, porque ya el planero, el planero ese va a ser, dice, lo planero y lo multiplica. La clase media queda poca y está atento a ver hacia dónde me estás llevando. Y por eso yo soy absolutamente consciente y creo que no hay margen para equivocarse y que no hay que desesperarse por hablar. Y que hay que ordenar las prioridades, lo he dicho, lo he escrito hace poco en una nota sobre Juntos por el Cambio, y creo que los millones de argentinos que depositaron la confianza a menos plazo del que uno imaginaba cuando perdió un gobierno, no te lo regaló. La virtud que tuviste, que te mostraste primero administrando tus diferencias y como un canal racional a donde poder expresarse. Pero eso es una virtud que se puede fumar en el aire por la fatiga social que tiene la Argentina inmensa. La gente no fue por los extremos, fue ahí al medio, pero ahora el desafío para nosotros es enorme. Por supuesto que no gobernamos. ¿Y por qué a nosotros nos interesa que no haya default? A nosotros o a cualquiera, primero para los argentinos, vamos a estar desnudas, en pelotas en el mundo, quiero ser claro, un default es así, es la soledad en una isla, donde no pasa un barco para levantarte. Pero dejame agregar algo a eso que está diciendo que es muy importante y coincido, dejame agregar algo, guarda, porque es cierto que el default te deja en el peor de los mundos, pero guarda con un acuerdo muy light, no te deja en el peor de los mundos. No, no, no estoy diciendo en contra de lo que decís vos, estoy contribuyendo, porque ojo, que es probable, es probable, es un escenario probable, que el fondo termine acordando light, ¿para qué? Y para no hacerse cargo del default, lo que le dicen a mí mis fuentes, lo que mis fuentes me dicen a mí es que el fondo monetario está esperando al que sigue. Yo creo que... Eso me importa. Entonces lo que te digo yo, 2023. No tengo capacidad técnica, lo que hago es conversar e informarme. Sí, sí. Creo que también en el nivel técnico donde se está discutiendo, los niveles técnicos hoy del fondo gozan de mucho prestigio y mucha profesionalidad. Es cierto que hay decisiones políticas más importantes, pero no sé si todos están dispuestos a juzgar su nombre o hipotecarlo. Algunos los conservan también a su prestigio. Y veamos los últimos funcionarios que designó el fondo. Pero independientemente de eso, quiero seguir con lo de él, porque yo creo que es el nudo central de la Argentina. La Argentina tiene un problema no solo en la economía, hay una degradación institucional en el país. Hay una degradación de una magnitud que la naturalización de las cosas haga que nadie se inmute. Vos me di en el medio de la pandemia, cuando la gente se podía contagiar y percibió que habían hecho de la cuarentena un programa de gobierno y cambiaban las prioridades. Y en vez de venir vacuna, era reforma judicial y era Vicentín. Y la gente se largó a la calle igual. Y ahora va un ministro, la orina a la corte prácticamente en su despacho, y ahora organizan una marcha para casi tomarla por asalto. Además, el ministro va a Jujuy y dice, le voy a intervenir el Poder Judicial prácticamente. Y todo va al mismo nivel porque hay anomia social, que es donde el populismo trabaja muy fuertemente. Lo que ocurre, las familias se están desmembrando porque los pibes se van. Y no se van solo por un tema económico, se van porque no hay previsibilidad. Por supuesto. Entonces, eso tiene que ver, hay que meterse en el núcleo que es la familia. Estoy de acuerdo con vos, pero acá no hay magia. Yo creo que el tiempo que viene es de democracia y verdad. Tampoco creo los extremos, te quiero decir. Yo tampoco creo en que la fatiga de la sociedad se resuelve eligiendo al que grita más fuerte o al que atropella más fuerte. Lo que hay que hacer es docencia y hay que gestionar y actuar con transparencia, no prometer lo que no se puede cumplir. Entonces, es un enorme... Junto por el cambio tiene que empezar a construir el programa de una Argentina con la mínima capacidad de errores que pueda cometerse hacia adelante. Como decía Churchill, la diferencia de la política con cualquier cosa es que vos digas lo que vas a hacer y si te equivocas lo puedas explicar. Cuando la política no hace nada de eso, lo paga muy caro. Y yo creo que nosotros estamos en una situación de mucha dificultad. Aquel que diga, por decirte, suponete a la oposición, mejor... A mí me escriben a las redes, ustedes lo leen. Te dicen, no, basta, Negri, hablar, hay que echarlo. No, basta de esto. Por favor, que se caigan ahora, ya, en menos de 10 minutos. Voy a decir, che, pero... ¿Qué está pasando? Porque que haya default, ni al próximo gobierno le conviene. No importa de qué color sea. Porque no le conviene a la Argentina. Mario, en unos minutitos me contás cómo está la relación con el gobierno después del desplante que ocurrió entre ayer y hoy.